Vangal Andrade, el rambo, el mono que le decían en Año Cero porque escalaba ahí, todos los árboles se trepaban, Nati. Él ingresa pero no como participante en esta pasada. Bueno, Vangal Andrade tiene un historial de reality, sabemos que participó en Año Cero, que ese fue su primer ingreso a la televisión, después lo vimos en una relación amorosa junto a aquel, también rostro de multitienda, hace muy poquito lo vimos en televisión también. ¿Pero qué ingresa este reality? ¿Entrará con la tica Silva o no? No, pues. ¿Por qué mete ahí, ahí? Bueno, porque nos mintieron y laquel Calderón nos contó la verdad, descaradamente nos mintieron y laquel nos contó la verdad y lo voy a seguir diciendo, nos mintieron. Es verdad. Y laquel nos contó la verdad. Pero no ingresas ahí porque, Claudia, que de hecho Vangal va a estar en doble militancia. A ver, él no ingresa como un participante, él va a entrar a ayudarle y a enseñarle a los participantes a distintos tipos de supervivencia de alguna forma. Va a ser como actividad. Y va a estar compitiendo consigo mismo, porque en televisión los días domingos va a seguir invencible. Pero si esa cosa no la ve nadie, pues, Michael. No, si la ven, si la ven. Perfectamente es como sobrevivir en una parte, quizás, muy austera, ¿cierto? De la naturaleza. Pero yo tengo entendido, no sé si ustedes también manejan la información, la producción, que se sabía hace mucho tiempo que Oriana Barzoli sería parte también de este reality. Y estarían viendo todos los papeles para poder ingresar también, pero como participante. Oye, a mí me llama la atención algo con respecto a lo que dice Luis, que hace muy poquito Adriana Barrientos subió una publicación junto a Oriana y decía que ganas de poder verte o en Europa o en América Latina. Entonces yo leí eso y dije, ¿será que está negociando para resistir? Y que no solamente Vangal, que va a entrar a hacer actividades como tips de supervivencia, como también hace actividades en el reality de televisión. ¿Prescribió esa denuncia o demanda que hizo? No, no, porque no, a ver, Oriana no ha sido notificada. Según lo que nosotros manejamos, ahora, este reality cambia todo de una semana a otra, es que todo era más bien un glufeo de Oriana, de que me pueden llamar, no me pueden llamar, de que yo no quise asustar el reality. Yo tengo entendido que la producción, Willy, desde el minuto uno, la descartó por completo como una participante. Insisto, todo esto puede cambiar constantemente y si tú manejas la información de algún lado, pero por lo menos en los inicios, efectivamente no la querían. Ahora, si la quieren ahora es porque a lo mejor le falta el conflicto. Pero, Michael, escúchame, la producción está súper creativa. Sí, de hecho están echando manos los realities. Oye, ponen a Vangal, que va a competir en la otra pantalla, en este reality, donde decían que no íbamos a ver a ningún famoso que anteriormente haya estado real. Pero no compite, Clau. No importa que no compite, pero la categoría sería monitor, claro, pero por favor. Pero al margen de eso. Está en la competencia, a la misma hora, y lo ponen de monitor, súper creativos. Ya, Willy es político. No, pero tiene todo el derecho moral a hablar, a enseñar, porque es un tipo que se ha criado y se ha formado. Tiene todo un cuento ecológico, tiene un cuento de sobrevivencia. Creo que Vangal lo puede hacer súper bien y demostrar lo que él sabe. Pero que hubiera llamado a su primo, Willy, si yo no estoy diciendo que Vangal no sea... Pero que Vangal es más bonito que el primo. No, que se empezara a generar más personajes y no quedarnos atrapados los mismos. Lógico, y además que es competencia en el mismo horario, va a ser competencia con ese programa de ese canal. Y no entiendo, sinceramente, hay tanta gente. Podrían haber llamado, no sé, al Rambito, a Iturra, ¿cómo es? Claudio Iturra. Claudio Iturra, al de la bicicleta. Ahora, ojo, yo creo que también, ojo, está complicado porque todos... A ver, Claudio Iturra también tiene un historial, efectivamente, de trabajadores que lo han acusado de malos tratos. Entonces, de repente, cuesta encontrar un monitor idóneo, Luis. Yo tengo entendido que para la producción, los personajes que ingresaron no le estaban dando los frutos que ellos esperaban. Ya. Que estaban con más polémicas, con más peleas, con más mordo para la gente. Por lo tanto, por eso que Alex iba a ser como el personaje de Oriana en el reality, pero no dio los frutos. No rindió. Por lo tanto, no rindió. Entonces, como que no generó nada adentro del encierro. Entonces, ellos están viendo la forma desesperada de rearmar las piezas para poder, obviamente, tener resultados más esperados, ¿cierto? Sería bien terrible que se sometieran a eso, Nati. Ahora, recordar que, ojo, no es que Oriana llegue a nuestro país y la tomen detenida. No, Oriana llega a nuestro país y pasa a ser notificada. Es distinto. Sí, con Oriana pasa un fenómeno bastante especial, porque hay mucha gente que no le gusta a Oriana, pero ese reality le fue muy bien. Entonces, dicen, no le gusta, pero la ve. Vamos a ver qué pasa con este personaje, porque también, o sea, hay varios personajes que han salido de pantalla, pero probablemente, si en esta primera etapa el público los prefiere y los sigue, quizás exista también un reingreso de estos personajes que fueron echados, porque pueden tomar más fuerza cuando ya tengan la vitrina pública y el sensor del rating, puede ser que vuelvan. A mí me parece, igual como decía Claudia, que quizá Pancal, claro, que si está en televisión haciendo este otro reality, podrían haber escogido a otro también. Porque, claro, es como el... Aunque yo entiendo que para Pancal debe ser muy importante estar en este reality, porque recordemos que sale por TV Azteca y también por MTV, y se le dan una vitrina internacional.